Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a hablar sobre emprendimiento y sobre créditos también, sobre financiamiento y sobre oportunidades más que nada para poder reactivar pequeños negocios y medianos negocios. Para poder conversar sobre ese tema tenemos con nosotros el día de hoy a Luis Almandoz, el exgerente general adjunto de mi banco. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Hola Isaac, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. El gusto es nuestro y más bien nos gustaría comenzar hablando sobre la situación y la realidad que define actualmente a los emprendedores peruanos, a los pequeños emprendedores, a los microemprendedores que han venido pues de un año 2020 que ha sido en realidad bastante duro para todos, pero que para ellos probablemente lo haya sido mucho más en un contexto en el cual han tenido una alta incertidumbre y que han estado buscando cómo reactivarse y mantener a flote sus negocios, también como a sus propios empleos que generaban. ¿Cuál es la observación que tienen, el panorama que tienen desde mi banco para poder comenzar y darles una mirada a quienes nos ven, a quienes nos escuchan? Perfecto Isaac, a ver, como tú bien señalas, ha sido un año bastante difícil para el país en general, ¿no? El tema de la pandemia nos ha pegado en gran medida en todos los sectores económicos. Sin embargo, creo que es importante destacar la gran capacidad de resiliencia que han mostrado los pequeños y medianos empresarios y los microempresarios de nuestro país porque han logrado adaptarse a esta nueva realidad, con lo cual te diría que han salido adelante adaptando sus negocios a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias, a los nuevos retos y hemos ido pasando por diferentes momentos, un año 2020 bastante duro, un primer trimestre que se complicó con una cuarentena que nos obligó a quedarnos en casa nuevamente durante el mes de febrero. Pero luego de esto, se está notando una reactivación clara de cada uno de los empresarios tratando de sacar adelante sus negocios y con eso los trabajos que generan y el desarrollo económico que van generando también para todo el país. Entonces te diría que la perspectiva, y como estamos viendo a los empresarios, es con un desarrollo creciente que creo que se va a materializar en este segundo semestre del año con un gran empuje hacia el desarrollo del país. Y ahora, en cuanto a lo que era el tema del financiamiento, de los créditos, había bastante escepticismo sobre cuál podía ser el escenario en 2021. Y hablo, me refiero a la mirada que teníamos en la segunda mitad del año pasado, ¿no? No estaba muy bien definida, pero ya un año después, casi un año después, ahora prácticamente en la segunda mitad de 2021, ¿cómo hemos observado este primer trimestre? ¿Cómo se ha comportado la demanda de financiamiento de parte de los mismos microempresarios? Y, digamos, ¿cuál ha sido la característica de esta demanda? A ver, te explico un poco primero en números macro para entender lo que tú bien señalas, ¿no? Un 2020 donde básicamente estuvimos basados en la reprogramación y en el enfoque con fondos del gobierno. Entonces, el primer semestre del año tuvimos desembolsos, en el caso de mi banco, por aproximadamente 4.500 millones de soles. Para este segundo semestre del año esperamos un crecimiento no menor al 30%. Esto te da una idea de la gran diferencia de empuje entre el segundo semestre versus el primer semestre del 2021. Incluso lo que estamos esperando en este segundo semestre del 2021 es incluso 5% superior a lo que se tuvo en el segundo semestre del año 2019. Esto da muestras claras de una recuperación en términos de financiamiento para el sector MIPE claramente. Y básicamente lo que se está viendo es un gran esfuerzo y yo diría dedicación completa a tratar de dar mucho vuelta al capital de trabajo que tienen los propios empresarios. Con lo cual, el financiamiento que nos están solicitando básicamente, te diría, está concentrado en un 75% en capital de trabajo y 25% destinado a activos fijos, ¿no? Que esto te da una idea de lo que están buscando hacia el mediano plazo. Y cuando nos referimos a este 5% de crecimiento de, digamos, el que estamos considerando para este periodo versus 2019, ¿nos referimos al número de colocaciones o nos referimos al monto total colocado? Nos referimos tanto al monto de colocaciones que vamos a desembolsar, como también al número de clientes que vamos a facilitar. Yo te diría que el ticket promedio va a estar muy similar al del año 2019, ¿ya? Con lo cual, todos los esfuerzos que estamos haciendo por seguir apoyando al desarrollo y que nuestros clientes continúen con la espiral de progreso, está enfocado básicamente hacia eso, ¿no? Y este crecimiento que se observaría respecto a 2019, ¿responde al proceso de reactivación de los mismos negocios o a otros factores que de pronto no estamos leyendo o observando en este momento? Y hago la pregunta porque, además de venir a una etapa de pandemia, también estamos en un ambiente de cierta incertidumbre que afecta a todos, no solamente a los grandes y medianos empresarios, sino también a los pequeños y a los micro, que deben pensar bastante qué es lo que van a hacer con su capital de trabajo, qué es lo que van a hacer con el financiamiento que logran obtener. Entonces, ¿hay algún factor adicional que se esté, que digamos, no se esté contemplando, aparte del mismo hecho de la reactivación económica? Yo te diría básicamente que nuestros empresarios tienen en mente seguir, uno, alimentando a sus familias, dando salud y seguridad económica y por tal motivo necesitan seguir empujando a sus empresas. Entonces, si quieres una oportunidad que surge para las pymes es, se reduce el empleo formal, se crean más empresas pymes. ¿Y esto qué significa? Que todos van empujando de alguna manera al logro de nuevos objetivos y esto no puede paralizarse porque todos tenemos que seguir viviendo. Entonces, hay una adaptabilidad constante ante las nuevas variables que van apareciendo en el entorno. Entonces, esto te da claras luces del gran, de la gran habilidad que tienen nuestros empresarios peruanos para adaptarse a las nuevas circunstancias. Oye, me cambian horarios, cambian aforos, cambian una serie de cosas y yo me voy adaptando, voy adaptando mi negocio, lo voy modificando, voy cambiando mis horarios, voy haciendo delivery, me voy volviendo más digital, voy incorporándome a nuevos rubros, etcétera. Entonces, yo lo que tenía es que hay que ver un tema que es clave aquí, que es la gran capacidad de innovación y adaptabilidad de todos los emprendedores del país, ¿no? Y si hiciéramos una comparación respecto a las colocaciones que se van dando en Lima respecto a lo que sucede en las regiones, ¿cuál sería la mirada al respecto? ¿Ha venido creciendo a mayor ritmo, ritmo similar, menor ritmo en regiones? ¿El dinamismo o la demanda de financiamiento respecto a la capital? Sí, yo te diría que cerca del 30% de las colocaciones se dan en Lima, hay un 10% en Callao y el otro 60% se da en el resto de departamentos del país. Y aunque te parezca mentira, la distribución de las colocaciones o del financiamiento que se están dando a los empresarios es muy similar a la que tuvimos prepandemia. Entonces, no hay grandes variaciones en eso, eso es un primer tema súper relevante. El otro tema que también es relevante es que tampoco han cambiado mucho el tipo de financiamiento que se está haciendo, más orientado, como dije antes, a capital de trabajo. Y en cuanto a sectores económicos, también destacan claramente los de servicios y de comercio. Y el, si quieres, el que ha tenido una pequeña reducción ha sido el rubro de transporte, pero yo te diría mínimamente. Con lo cual, si encuentras una homogeneidad de crecimiento parejo en todo el país, y si lo que te diría que impacta en buena cuenta, ya sean los diferentes sectores económicos o los departamentos o regiones, tiene que ver con las cuarentenas o las inmovilizaciones obligatorias. Eso sí tiene un alto impacto en las ciudades donde se da, ¿no? Eso sí pega en gran medida. Yo te diría que, salvo el tema de las inmovilizaciones, todo está caminando de manera pareja y sostenida en el país. Claro, es decir, el cambio de comportamiento que podamos observar en una región u otra en cuanto a la demanda de créditos, la demanda de financiamiento desde los emprendedores, va a estar de cierta forma, pues, influenciada por las medidas sanitarias que se tomen y qué tan drásticas o severas terminen siendo estas, ¿verdad? Ahora, y para redondear un poco este tema, me gustaría saber si para este año ustedes ya tienen las proyecciones del comportamiento y crecimiento de las colocaciones para el cierre de 2021. ¿Cuál sería el escenario respecto a 2020? Que, claro, esta va a tener un efecto estadístico. Y el resultado versus 2019, ¿no? Que era la, digamos, la etapa prepandemia. Sí, o sea, básicamente esperamos cerrar entre 11.500 y 12.000 millones de soles de colocación en este año. No lo quisiera comparar contra el año anterior porque sería muy injusto porque termina pareciendo un crecimiento alucinante cuando en verdad no lo es. Y si lo comparamos contra el 2019, aspiramos a cerrar un 2 o 3% por debajo de lo que desembolsamos durante el 2019. Y esto básicamente porque el primer semestre del año tuvo esta cuarentena durante el mes de febrero, ¿no? Que es lo que nos impactó en buena cuenta el desarrollo del primer semestre. Y por otro lado, en cuanto al número de clientes, nosotros esperamos facilitar durante este año aproximadamente entre un millón 100.000 y un millón 200.000 clientes, ¿ya? Que están accediendo a un préstamo durante este año. Y yo te diría que el número de clientes va a ser muy similar al que tuvimos durante el año 2019. Y ustedes han observado alguna correlación al menos entre la demanda, el aumento de la demanda de créditos, de financiamiento en el segundo trimestre del año en algunas regiones o ciudades del país, en las cuales además también se había visto un avance de la vacunación porque de pronto se hablaba bastante de que la vacunación puede influenciar bastante en la reactivación económica. Entonces, no sé si de pronto se había observado que hay alguna relación entre la recuperación justamente de la demanda de créditos en algunas regiones o ciudades y también que vaya de acorde al avance de la vacunación que podía facilitar un poco justo el avance de la actividad económica. De hecho que sí pega, o sea, hay que reconocerlo, pero no te da una diferencia significativa en cuanto al avance en los préstamos en cada una de las zonas. A Tacna le está yendo maravillosamente bien en el tema de la vacunación, está avanzando bastante bien en los últimos meses. Pues yo te diría que en general vemos un comportamiento muy parejo en el país. De cierta manera entonces el emprendedor peruano promedio se está ya anticipando y adelantando justamente a un escenario en el cual prevé que puede haber una situación en el país un poco más estable en cuanto al manejo sanitario y también avanzada en cuanto a la vacunación para justamente responder ante la demanda que venga desde el mercado, sea cual sea el sector en el que se encuentre su negocio. Lo has dicho claramente, o sea, lo que sí están haciendo es vamos a aprovechar esta ola de vacunación, va a haber gente con un mejor estado de salud y lo que están haciendo es anticipándose a lo que viene en la última parte del año para tratar de generar el mayor negocio posible y que les permita tener una recuperación frente a lo que tuvimos en los meses anteriores. Yo creo que esa perspectiva de seguir haciendo negocios, seguir empujando el desarrollo del país, lo tienen claro. Y por cierto, en cuanto a lo que son las reprogramaciones, que era un tema que se hablaba bastante el año pasado justamente porque muchos peruanos estaban con una situación financiera bastante difícil, bastante complicada. ¿Cuál es el patograma que se observa actualmente? ¿Han ustedes impulsado o en todo caso hecho reprogramaciones de créditos para sus clientes? ¿Cuál ha sido la respuesta que ha tenido mi banco al respecto? A ver, te diría la... voy a dividir la respuesta en dos grandes frentes. Primero vamos a hablar sobre los programas del gobierno con el programa FAE y el programa reactiva. Como sabemos, el gobierno ha dictado ciertas normas y ciertas regulaciones que nos van a permitir hacer reprogramaciones en caso los clientes lo requieran. Y creo que es importante destacar que durante los últimos 60 días que ya hemos tenido, si quieres, los primeros pagos de los programas FAE y reactiva, vemos a una buena cantidad de los clientes pagando los créditos que otorgó el Estado, que otorgamos con garantía del Estado. Entonces, ¿qué podemos observar? 80% de los clientes no está solicitando la reprogramación. Solamente 20% de ellos. Y por otro lado, de ese 80% de clientes que no solicitan la reprogramación, 95% está cumpliendo con sus pagos. Esa es una extraordinaria señal del compromiso que tienen los peruanos por ir cancelando sus deudas y seguir siendo sujetos del crédito. Esa es una primera luz de lo que está pasando. Una segunda parte de la respuesta tiene que ver ya con las reprogramaciones que hacemos nosotros con nuestra cartera regular, si quieres, con los clientes que normalmente trabajan con nosotros. Y por supuesto que tenemos estos programas abiertos para reprogramaciones o para refinanciamientos en caso los clientes lo necesiten. De hecho, esto estuvo mucho más activo durante el año pasado. Se activó ligeramente más en el mes de febrero, cuando hubo la cuarentena, donde los clientes requieren algo más de facilidades. Pero yo te diría que en los últimos cuatro meses esto se ha estabilizado bastante bien. Yo te diría que los pagos que están haciendo los clientes están mejorando mes a mes y cada vez con menos necesidad de reprogramaciones. Esto habla nuevamente muy bien de cómo se está comportando económicamente esto. Pero por otro lado, nosotros siempre estamos abiertos a dar todas las facilidades necesarias a aquellos clientes que siempre nos han demostrado un buen comportamiento de pago. Y en cuanto a la labor que hacen ustedes, como MiBanco, al momento de acercarse justamente a los clientes, acercarse a los emprendedores, ¿cuál ha sido el cambio que se ha observado durante la pandemia como consecuencia de la pandemia? Porque la imagen que se tenía de MiBanco era de una entidad financiera muy cercana al emprendedor, incluso les hacía un seguimiento, digamos, además de personalizado, bastante personal, ¿no? Porque eran prácticamente mediante una especie de visitas que se daban en algunas ocasiones y eso es bastante sabido. Pero ahora con la pandemia, con una situación en la cual los confinamientos prácticamente dividieron a las personas en el sentido de que los alejaban, de que las alejaban unas de otras, queda la pregunta de cómo es que de pronto respondieron ustedes justamente para llenar o ese vacío o en todo caso para adaptarse a la nueva realidad. Interesante tu pregunta. De hecho, que la pandemia nos puso en un gran reto y aprovechamos algunas herramientas que estuvimos desarrollando durante los dos últimos años, no pensando en la pandemia, sino en los cambios de comportamiento y en las necesidades de los clientes. Nuestros clientes se han vuelto cada vez más digitales, por un lado, por otro tienen un montón de información disponible para poder tomar mejores decisiones y eso a lo que nos llevaba es a tener asesores muy cercanos a ellos, como tú bien lo señalas, pero con herramientas que permitan también hacer la evaluación frente al cliente o con herramientas adaptadas para hacer visitas a través de la cámara, como lo estamos haciendo el día de hoy nosotros, y con otras herramientas metodológicas y modelos de score que nos permiten, sin poner en riesgo la salud, seguir en contacto permanente con ellos. Ese es un gran tema. El otro es que no dejamos de tener una metodología adecuada de gestión comercial, que implica que nuestros asesores estén de manera permanente en contacto con cada uno de nuestros clientes, a través de un esquema de visitas programado que tenemos. Pero por otro lado, y creo que es de las cosas más relevantes que hemos hecho en mi banco en los últimos años, es no hemos dejado de hacer un gran hincapié en la educación financiera de los clientes. Y en este caso, a raíz de la pandemia, hemos hecho mucho énfasis además en la educación digital de nuestros clientes. Si tú haces un resumen de qué ha pasado con mi banco en los últimos 10 años, en los últimos 10 años hemos tenido un compromiso irrenunciable con la bancarización y hemos bancarizado a un millón de clientes. Y ahora lo que estamos haciendo es seguir reforzando nuestros programas de inclusión financiera y de educación financiera. En lo que va del año ya hemos capacitado a más de 100.000 clientes en temas de financiamiento básico y en temas de digitalización, tanto para el acceso financiero como para sus negocios. Y de manera adicional, estamos creando productos específicos que permitan que nuestros clientes sigan entrando al sistema financiero y se permita su inclusión. Bien, ya casi para finalizar, nos gustaría saber cuál es la apreciación que tienen del clima que se ve en el país actualmente para los pequeños emprendedores que justamente están en un proceso bastante importante para sus negocios, que es el de prácticamente mantenerlos a flote en lo que resta del año y consolidar en todo caso esta etapa de reactivación que se está atravesando en el país. Pero también hay un clima de bastante incertidumbre, ¿no? Por factores sanitarios, factores políticos. ¿Cuáles serían los factores más importantes que deberían ser vigentes en los siguientes años para que se pueda mantener ese espíritu de emprendimiento y ese espíritu de confianza que tenía el emprendedor peruano acá en el mercado local de una manera estable y positiva, ¿no? ¿Hay algunos de ellos que se podrían mencionar de pronto? Yo te diría que son básicamente los que tú nos has dicho, ¿no? El primer tema, el tema de la estabilidad económica, de hecho que hace que se afiance el optimismo y que se realicen mejores inversiones, ese es un tema claro, la estabilidad económica, un marco regulatorio claro, eso siempre ayuda. El segundo tema es que se vaya solucionando el tema de la salud. Mientras la vacunación siga avanzando, el COVID ojalá vaya desapareciendo cada día más, esto contribuye en buena cuenta a que los empresarios tengan una visión a más largo plazo y tengan mucho más claro qué es lo que viene con sus mercados. Entonces, yo te diría que básicamente esos son los dos factores que les permiten a ellos visualizar su futuro. Pero lo otro importante es que, acuérdate que esto es un negocio en el cual, además del corto, del mediano plazo, hay un tema del día a día. Entonces, en el día a día tenemos que seguir generando oportunidades con ellos mismos y ellos buscan estas oportunidades y van generando empleo. Y si vemos esto de esta manera, tiene un efecto multiplicador bien alucinante e importante. Por cada 100.000 créditos que estamos dando nosotros en Mi Banco, podemos estar dándole trabajo a 300.000 personas, porque son 300.000 personas más o menos en promedio que están en estas empresas trabajando. Entonces, yo diría que esta visión de seguir navegando hacia una mejor zona de negocio, de ir buscando nuevas rutas o alternativas de negocio, hace que ellos esta perspectiva de mediano plazo la junten con su visión de corto plazo y sigan adelante, ¿no? Solamente para redondear la idea, cuando hablamos del corto plazo, de lo que hace falta para poder seguir adelante en el día a día para el emprendedor peruano, ¿qué es lo que impulsa al emprendedor peruano, o a lo que impulsa el promedio de los emprendedores peruanos, a mantenerse con ese espíritu en el día a día, ¿no? Con ese ánimo de seguir generando empleo, de seguir invirtiendo, aún así sean pequeñas inversiones, de seguir apostando por el país. ¿Hay algún elemento que hayan observado ustedes desde Mi Banco, quizás antes de la pandemia, pero que siga vigente muy probablemente en la realidad de los peruanos, de los microempresarios peruanos? Voy a usar la frase que tiene Mi Banco. Es que cada uno de los clientes quiere seguir continuando su espiral de progreso. Y eso es lo que marca la línea y la ruta que tiene cada uno de los clientes. Todos quieren seguir su espiral de progreso para dar mejor educación a su familia, para seguir creciendo económicamente, etcétera. Entonces, mientras ellos tengan en mente que hay una espiral de progreso que quieren seguir alcanzando, nosotros como Mi Banco, nosotros como sistema financiero, nosotros como país, debemos seguir apoyando esta visión, porque es la que empuja la economía de todo el Perú, ¿no? Bien, pues muchas gracias por todas las respuestas y por el tiempo brindado. Nos ha gustado poder conversar un poco sobre la realidad de los microemprendedores y esperamos poder seguir conversando sobre este tema adelante, a futuro, en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isaac. Un gusto. Bien, esto ha sido todo por hoy. Ya será hasta una próxima oportunidad. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!